Otra de las marcas que obviamente se ha destacado por la increíble velocidad de su nueva apuesta en cámaras de altísima definición por de alguna manera reinventar el segmento premium con cada nuevo lanzamiento es Sony en esta ocasión en este mobile la verdad es que no se ha quedado corto ha lanzado un teléfono de bandera muy muy interesante y también parte de un ecosistema empecemos por este principal lanzamiento lo vamos a hacer con dos de las personas que pude entrevistar aquí en el mobile Sony vuelve al ruedo de lo premium con un nuevo celular con pantalla 4K y una cámara sorprendente el Sony Xperia XZ Premium es el nuevo teléfono insignia de la empresa que sigue los pasos del Xperia Z5 Premium al mantener el tamaño y las funciones principales de su pantalla 4K híbrida mientras que incorpora especificaciones de más alta gama que ha integrado un celular Sony y una cámara que logra capturar video en cámara lenta a 960 fotogramas por segundo bien tenemos Xperia XZ Premium que es lo producto más innovador que tenemos en mercado tiene tres características que son muy importantes el primero es que tienes el Motion Eye Cámara que es la primera cámara con super slow motion que son 960 cuadros por segundo entonces puedes tomar videos super detallados con detalles que no puedes ver con sus propios ojos entonces tiene detalles dramáticos, creatividad y es super innovador la segunda cosa que tenemos es la pantalla 4K HDR es la primera pantalla 4K HDR en un smartphone de todo el mundo y con esto puede tener la inmersión de entretenimiento como nadie antes lo puede hacerlo y también tenemos contenidos 4K HDR porque eso es importante tiene la pantalla y los contenidos junto con Amazon y por fin tenemos también la tecnología de 1Gbps que es de la velocidad super super rápida para hacer downloads entonces tiene la velocidad para tomar videos, velocidad también para hacer downloads y también con la pantalla 4K HDR este dispositivo cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas con una resolución de 4K además viene equipado con un procesador Snapdragon 835 y una memoria RAM de 4 GB en cuanto a las cámaras el teléfono trae una trasera de 19 megapíxeles y una frontal de 13 megapíxeles tenemos todas estas tecnologías fantásticas así que la cámara nueva MotionEye, el display 4K HDR y el último procesador de Qualcomm todo en este diseño hermoso que viene en dos colores el primero es el cromo luminoso y el segundo es el negro de mar con algunos matices de azul y lo que ustedes ven aquí son 7 milímetros así que toda esta gran tecnología está metida en un smartphone hermoso en la parte de atrás y de adelante tiene Gorilla Glass 5 y algunos detalles como cortes de diamante en las esquinas arriba y abajo como he dicho antes es una gran tecnología que viene en nuestro diseño más hermoso y más elegante las cámaras de smartphone normalmente tienen dos capas y nosotros estamos ahí en una tercera capa que es una memoria en la mitad y la memoria les permitirá guardar imágenes mientras las están tomando y de esta forma podemos lograr unas velocidades mucho más altas porque estamos guardando lo que está al frente de ustedes y logrando velocidades más rápidas pueden crear imágenes, videos en 960 cuadros por segundo así que lo que sucede aquí, solamente para simplificar todo esto es que un momento ordinario que está pasando delante de ustedes, común y corriente digan su hijo está tomando sus primeros pasos o está corriendo delante de ustedes cualquier momento común y corriente podrán dramatizarlo y crear un momento espectacular de él así que cualquier cosa que esté frente de ustedes puede potencialmente volverse un momento wow que querrán luego ustedes mostrarle a sus amigos aquí vamos a estar el...